La voz de San José, tierra, techo y trabajo. ¡Ay, está Catriel! ¿Qué hacés, papá? Buena, buena. Muchachos, qué lindo tenerlos a todos acá. Pensar que todo, o sea, yo no puedo creer como todo está... ¡Ey! ¡Gararararar! Estamos todos, estamos todos. Sí, hoy estamos todos. Fabián, Fabián, el 38. Escuchame una cosa, pensar que viven todos juntos, muchachos. ¿Y sí? ¿Qué es lo más difícil de convivir así, toda esta banda de gente de la convivencia? Este es lo más difícil. Sí, ese que va a ser reneada. Escuchen, ¿saben qué? Me acordaba que estábamos hablando en el campamento. ¿Quién llegó en el último tiempo de todos los que están acá? No, vos ya estás delante. Yo, yo. Yo en el último. Vos, vos entraste, vos no llegaste a ir al campamento. No, yo no. Contame una cosa. Sí. Vamos a hacer una prueba al aire, estamos saltando sin red. Sí. ¿Cómo te recibieron los pibes en la casa? Me atendieron bien, llegué y me hablaron. Hace poquito me quería ir, los chicos me estuvieron hablando y me hicieron quedar. Y ya llegué y me quedé y ahora estoy acá. ¿Cómo es tu nombre? Samuel. Che, y vos sabés que decían esto, ¿no? De la importancia de recibir. ¿Qué fue lo primero que te pasó cuando llegaste a la casa? Nada, llegué. Llegaste, pero pará. Llegaste que tenía un bolsito, llegaste así, mano limpia. No, llegué, tenía un bolsito con mi ropa y nada, me hicieron ahí a tu cama, me atendieron a la cama, ahí a ordenar tu cama y ahí ya está, me dijo, y quédate ahí que no te van a hacer nada. Y vamos portando bien y me dijeron cómo eran las reglas, todo acá. ¿Cómo se hace para no darle, para que la casa sea más casa y menos calle, digamos? Para que la casa tenga otro tipo de código. Allá atrás, a ver, compa, acérquenle el micrófono. Y poniéndole el límite. Cerquita, cerquita, porque si no no se escucha. Y poniéndole el límite a los compañeros, explicándole cómo cada uno llegó, ¿no? Bueno, yo ya tengo procesos, ya hice granja, umbrales, así. Y nada, siempre marcando con la diferencia, ¿no? Y con lo que aprendí en el hogar, día a día. Porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos pensamientos. Día a día tenemos otros pensamientos cada uno. Y siempre marcando con el ejemplo, ¿no? Lo que me enseñaron a mí, le enseño a otro compañero cuando recién llega. Debe ser difícil, digo, si hay personas grandes, ¿no? Que ya maduraron la cabeza y que tienen todo, y que tienen un recorrido fuerte. Les cuesta bancar el tema del consumo. Me imagino que a ustedes también les costa bastante, ¿no? Y sí. Sí, ese tema sí nos cuesta a todos. Porque todos nos lo levantamos bien, todos tenemos distintos pensamientos cada uno. Y los compañeros, bueno, algunos se levantan mal. Hay que entenderlo también. Tienen ganas de irse, sí, también. Pero siempre podemos hablarles, aconsejarles para bien. Que saben las familias que se pueden dormir tranquilos porque estamos en un lugar bien, sano. ¿Cómo hace el loco para, en la casa que son tanto, ponerse a estudiar, encarar esa? Que es difícil, le cuesta a cualquier pibe de la edad de ustedes. Y ustedes viven que son una banda. Como somos muchos, nos llaman entre todos. Entre todos, un poquito entre todos, siempre. Y le va copando el estudio o siempre pesa? La verdad que para lo que empezamos estamos yendo muy bien. La verdad que somos cuatro o cinco los que estamos yendo y la verdad que lo va bien. Bien, lo sacamos diez, todo. ¡Ah! Muy bien. Lo último, ¿por qué peregrinas? Mañana peregrinas, me imagino. Sí, sí, olvídate. ¿Cómo vas a pedirle a San José? Yo, a ver a San José, le pediría que cuide a mi familia, a la familia de los demás. Que perdonen nuestro pecado de todos, no solo lo mío. Y nada, la promesa que yo le hice fue llevarlo a él lo que yo pueda. Eso fue lo mío. Esa fue la tuya. Le pediría eso. Que siempre estemos unidos. ¡Bien! Ahí, papá, que siempre estemos unidos. Que nunca vayamos para atrás, siempre para adelante. Sí. Que no los colguemos con la droga. Que ojalá que Luciano esté con nosotros. Que se sigan portando bien. Y todos los compañeros. Nada más. Mi familia, yo, bueno. Cero. Pero ahora tenés. Ahora tenés acá la familia. Y ahora tengo a esta familia. Y para mí lo trato con mi sangre. Mañana felicitamos por Tierra, Techo y Trabajo. ¡Vamos! La voz de San José. Tierra, Techo y Trabajo.